Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy a prender el momento en el que termino este video. ¿Bien? Oye, en este video particularmente quería comentarles que... En este caso, este próximo sábado 3 de agosto, voy a hacer un directo a las 10 de la noche para comentar, para contestar comentarios, o sea, comentando comentarios de los que hacía antes o de los que hacía hace un tiempo atrás, que lo hago en directo. Ya que particularmente, por lo general, cuando yo me meto a comentar comentarios, se me pasa el tiempo. O sea, no puedo hacer un video comentando comentarios de contestar a 20 personas porque me quedan videos de una hora. ¿Bien? Es por trato de extenderme y explicar lo mejor posible, ¿no? Entonces, a veces es preferible hacer un directo que capaz que lo hago en una hora o una hora y media y después, además, también ya comento en un comentario, o sea, también respondo a alguna cosa del directo también, ¿no? Pero bueno, detalles que hoy estoy probando, estoy probando haciendo streams, en este caso con una portátil que tengo que estoy utilizando ahora que es el trabajo. Y bueno, me di cuenta que de momento es que no sé qué está pasando, si es mi computadora o si es, en este caso, si es YouTube o qué, pero no me está guardando los directos. ¿Bien? No me está guardando los directos. No me, no, o sea, en este caso el directo quiere ser que un ratito nada más no me lo guardo. ¿Bien? O por lo menos todavía no lo encuentro. ¿Bien? Entonces, preferiría hacer este video explicando eso. Bueno, ya seguramente lo que voy a hacer mañana es que cuando haga el directo, al mismo tiempo que estoy haciendo el directo, voy a grabar también. ¿Bien? Este, o sea, voy a grabarlo y después lo subo. Si no se grabó, o sea, si cuando yo lo grabé y no se sube, lo subo yo manualmente. ¿Bien? Pero bueno, la idea era esa. ¿Bien? Como ven, vamos a, quiero mostrarles particularmente que ya tengo un sistema con dos, con dos pantallas. ¿Bien? Con dos escenas básicas como para tener algo. ¿Bien? Así van a ver, por ejemplo, ¿no? En los comentarios los voy a comentar así. Venimos acá y, psst. Acá yo en un rincón y la gustaría ver en pantalla. Capaz que hago una escena más, qué sé yo, no sé. Y de ser posible voy a ver si mañana puedo conectar el micrófono, porque ahora me están viendo a través del micrófono, me están escuchando a través del micrófono de la computadora. ¿Bien? Que no tiene mal sonido, realmente no tiene mal sonido, pero no es lo mismo que lo que yo te, lo que yo se lo he combrado a usar. ¿No? Entonces, prefiero ver si mañana puedo conectar el micrófono. ¿Bien? Pero bueno, y bueno, no pretendía ser que fuera mucho más largo este video, simplemente verá para eso, para decirles que mañana voy a hacer un directo, o sea, el sábado, seguramente ustedes lo van a ver en sábado, entonces, sábado, 22 horas, o sí, 22 horas, va en un directo comentando comentarios y si hay alguna pregunta en vivo también, o si hay alguna persona que tenga algún problema, o sea, alguna duda sobre lo que está pasando en el directo, o algún comentario más, también contestaré. Esa es la gracia también. Para mí la gracia de ser comentando en el comentario y lanzarlo en vivo es que si lo que yo explico no es completamente claro, que me repregunten y yo ahí explico. Y si hay alguna duda que vaya surgiendo al lugar del video, o de algunos videos nuevos, que no hayan comentado, bien, particularmente, también la voy a hacer el video. ¿Bien? Y bueno, ya digo, por eso es porque me podés extender en un directo, me podés extender un poquito más que en un video, que un video, ya sé que un video de 20 minutos, 30 minutos, no lo van a ver. ¿Bien? Por más que de hecho subí un video ahora, el último video que subí tiene, ya tiene, en menos de un día tiene 90 vistas, que bastante, para mí por lo menos, ya vi que es un video que se me pasó la mano, se fue a la mierda, me se me fue a 25 minutos el video, y ya vi que no lo miraron todos, que la mayoría de las personas miraban 4 minutos o 5, entonces, por eso es que particularmente no me gusta hacer, ahora particularmente estoy tratando de hacer, yo veo que no sean tan largos, y si me sigo explayando un poquito más, en los directos me puedo explayar un poquito más. ¿Bien? La idea es que seguramente en algún momento voy a pensar, en hacerlos en los directos, hacerlos en otra plataforma, no en YouTube, ¿bien? Pero, de momento, voy a seguir con YouTube, que es lo que yo conozco, he visto que hay varias plataformas interesantes, como se puede hacer Twitch, ahora, incluso ahora viene que se llama Mix, que lo llama, algo así, You Know, cosas por el estilo también, que son más específicas como para stream, que tienen algunas herramientas más, como chat y ese tipo de cosas, que está un poquito, está un poco mejor, ¿bien? para, o sea, que es más interactivo, por lo menos, con la gente, pero bueno, en principio, yo, de momento, voy a ser como, no pretendo, dedicarme a hacer streams, de forma personal, sino que es, simplemente es, como complemento, de momento, voy a seguir haciendo los streams, los voy a seguir haciendo bonito, y bueno, ahora sí, nos vemos la próxima, hasta luego, hasta mañana, o nos vemos en el stream,